Un saludo a todos brujitos y brujitas de Wicca Belladona, bienvenidos, bienvenidas a este subespacio mágico En el día de hoy estaremos hablando acerca de los símbolos de Hecate Uno de los símbolos más característicos de Hecate es la rueda de Hecate o estrofalos Disculpen ahí mi pronunciación, pero bueno, este es uno de los símbolos más característicos Que si lo vemos es una rueda dividida por tres secciones y una parte central Se dice que este símbolo se conoce desde el siglo II en los oráculos caldeos Donde está, digamos, la subrepresentación y ya se comienza a hablar acerca de este símbolo Y dentro de él también está la presencia de lo que sería la serpiente que acompaña a Hecate Este, digamos, este laberinto hace la representación Algo así como el camino de la vida, de lo que tenemos que recorrer Para poder transformarnos, para poder liberarnos, para poder elevar nuestro espíritu Se dice que todos los practicantes de magia o quienes desean conocer o, digamos, transitar el camino de Hecate Conectar con esta realidad, de alguna u otra forma en su vida va a entrar dentro de este laberinto En el que nos vamos a perder, en el que vamos a vivir en ciertos momentos la oscuridad En el que vamos a sentir que estamos caminando, dando vueltas por la misma parte y no encontrando la salida O no, digamos, superando los obstáculos para que me lleve al siguiente nivel Esto es lo que representaría este laberinto de nuestras vidas Y que Hecate va a estar con nosotros iluminando el camino, caminando delante de nosotros Para que transitemos en ese, digamos, en ese laberinto Que muchos van a desistir, lo van a dejar, van a querer escapar de él Y otros van a poder caminar yendo en cada una de las secciones hasta llegar al centro A la parte central donde está el fuego purificador de Hecate El fuego transformador y el fuego que ilumina y eleva al espíritu Este falo significa girar, de allí vemos la parte, bueno, el movimiento circular que hay que realizar También estas tres secciones, digamos, hablarían de los tres aspectos Los tres rostros de Hecate También uno sería la tierra, el agua, el aire Mientras que la parte central, la que es del espíritu, sería el fuego Y este, digamos, este símbolo también está relacionado mucho con el conocimiento arcano O el viaje del alma Y en pocas palabras, este símbolo habla acerca del poder de iluminación de Hecate hacia la humanidad Y estos círculos, estos caminos se representan curvadas como la serpiente Porque nos habla acerca de la regeneración Este es uno de los totes de Hecate Que, bueno, nos habla de la sabiduría y el poder regenerativo Esta llave o símbolo de Hecate se puede utilizar para el espacio ritual Para marcar el espacio ritual incluso Para, digamos, realizar el círculo mágico Y para ser trazado cuando vamos a conectar con la diosa Me gustaría hacer algún video en el que les enseño cómo trazarlo para sus prácticas mágicas Si les gustaría que les hiciera, déjenme en los comentarios Y así hago un video en especial sobre este tipo de prácticas Hablemos de los totes de Hecate ¿Cuáles son los totes de Hecate? Entre ellos podemos identificar a los perros que siempre le acompañan También está asociada a la serpiente Que vimos la serpiente que nos habla acerca de la regeneración Del viaje del alma, de la transformación, de la sabiduría También podemos hablar acerca de los lobos También están relacionados a Hecate Y incluso las lechuzas pueden estar conectadas a Hecate Pueden ser como totes Y las ranas Pero en especial, en especial Si hablamos de totes específicos de esta edad Serían los perros, las serpientes y las ranas La rana también es un animal que nos habla acerca de la regeneración De la transformación A ver, en especial este totes está relacionado con Hecate Porque bueno, es uno de los animales que más se han utilizado Dentro de las prácticas mágicas de la brujería Se le está muy asociada a la brujería Pero también nos habla acerca de la transformación Como les decía Es un totes que también nos habla acerca del poder intuitivo Del poder interno y personal De la elevación del espíritu También es un totes que nos habla de éxito De resiliencia Entonces, de ahí que tiene esta conexión con la diosa Hecate Por otra parte, los perros Que vemos que siempre le acompañan a las orillas de perros Que a veces gruñen Es porque este totes está relacionado al acompañamiento A la guía Al cuidado A incluso a la empatía Por tanto, siempre le acompañan a Hecate Digamos, anunciando Y también a sí mismo Acompaña a los fieles A Hecate Porque Es como que está la protección de ellos Que si viene el mal O si viene alguna situación negativa O enemigos Incluso hacer daño Es como que ellos atacan Es como que ellos protegen Como que ellos marcan el camino Del practicante Incluso de los que se acercan a esta diosa Pero también desde el punto de vista Del acompañamiento De la lealtad Que tienen estos animales Y por otra parte Son los que custodian Las encrucijadas Los caminos Y a los espíritus Entonces también se les reconoce La parte ancestral Y el conocimiento ancestral Que tienen estos animales Otro símbolo de Hecate Es la llave Que está muy relacionado A su epiteto de Cleudoncos Que es la portadora La que contiene las llaves Entonces Este símbolo de la llave Nos habla acerca De que ella tiene el poder De abrir y cerrar puertas De desbloquear Y así mismo De cerrar los caminos A través de esa llave Que contiene Algo así como El camino del mundo Las cerraduras Ella es la que lo contiene Por tanto Como les decía En ese video Acerca de los epitetos Que si aún no lo han visto Se los dejo acá En las tarjetas Y en la descripción Es como que Ella tiene el poder Para abrir ciertos aspectos En nuestra vida Abrirnos puertas Abrirnos caminos Entonces es Con estos símbolos Con los que se trabaja Espiritualmente Incluso van a ver En altares A Ecate En la presencia En la presencia De las llaves Cuando estamos realizando Rituales de abundancia De prosperidad O si De trámites legales También De apertura De caminos O de oportunidades Vamos a ver La presencia De estas llaves Ecate también es una diosa Que como Uno de sus atributos Es el trabajo verbal El conectar Con el verbalismo Mágico Uno de sus símbolos Bueno dos de sus símbolos Tres en realidad De sus símbolos Más importantes O muy comunes O que más se conocen Son el tejo El árbol de tejo La belladona Y el ajo Que bueno Más común tener Ajo Sobre el altar Es con lo que Más se tiene acceso Pero bueno Ecate conecta Con el tejo Porque este es Un árbol Uno de los guardianes De la naturaleza Que está asociado Tanto a la vida Como a la muerte O muerte Y renacimiento Ya que recuerden Que dentro del paganismo Vemos la muerte Como transformación Como una renovación Y no vemos la muerte En sí Como término de vida Sino como un ciclo Como un camino Circular De transformación Y renovación Constante Pero bueno Este árbol Se la asocia a Ecate Porque incluso Antiguamente Muchas brujas griegas Había un ritual Que se llamaba El caldero De Ecate En el que se utilizaban En realidad Los esquejes Del tejo Ritual que podría Generar Sabiduría Y también Generar la muerte En lo que se deseaba Según la intención Del brujo O de la bruja Incluso La semilla Del tejo Es potencialmente Venenosa Mientras que La parte roja Carnosa Que se encuentra A su alrededor No Entonces se dice Que estas semillas Estos frutos Del tejo Tienen la posibilidad De dar muerte Pero así mismo De dar vida De renacimiento De la fertilidad Entonces por eso Se la asocia al tejo A Ecate Se la asocia A la belladona A Ecate También Porque es una De las hierbas Sumamente venenosas Y era de una De las Digamos De las frutas De las vallas Que más se utilizaban En las brujas Antiguas Para realizar Venenos Pociones Ocimas Incluso Para elevar Los estados De conciencia A través De utilizarlo Como un alucinógeno Entonces se utilizaba Mucho En las prácticas Mágicas En las que Se pedía Visiones O despertar La clavividencia O elevar Los estados De conciencia Conciencias alteradas Se utilizaba La belladona Y se dice Que dentro De la belladona Hay un espíritu Un espíritu sabio Una anciana Que puede Ayudarnos O transmitirnos El poder De la sabiduría Y el conocimiento De las hierbas Y del antiguo arte Que anteriormente Había hecho Un video especial Sobre la belladona Que si no la han visto Se lo dejo Por acá En las tarjetas Y en la descripción Y por último El ajo Que es el más común De ver Sobre los altares El ajo Está relacionado Al poder De la protección De la purificación De la destrucción De negatividades Por tanto Lo colocamos Sobre el altar Y lo consagramos A la diosa Ecate Para que traiga Su atributo De protectora De cuidadora De destructora De las negatividades Y del mal Así que bueno Brujitos y brujitas Este fue el video Del día de hoy Acerca de los símbolos De Ecate Los principales símbolos De Ecate Si tienes alguno más Si conoces alguno más Escríbenlo En los comentarios Así aprendemos También de todos Y del conocimiento De todos Esta es la idea De que aprendamos De todos Yo no tengo El conocimiento Total Estoy aprendiendo Día a día Así que es súper lindo Que ustedes también Puedan aportarme a mí Y si tienen Algunas ideas Que quieren Para un próximo video O que les gustaría Que hablar en un próximo video Déjenmelo En los comentarios Y recuerda Que si eres nuevo En el canal Suscríbete Dale a la campanita Para que no te perdas Los próximos videos Un besito grande Y nos vemos Hasta la próxima Como brujos y brujas Sabemos que te encanta Muchísimo aprender Y es por eso Que hemos creado Un montón de material Que te puede ayudar En tu camino espiritual Si deseas adquirirlo Todos ellos Están disponibles Amazon Y Smashword Y recuerda Sigue nuestro contenido Y sigue disfrutando Del mundo mágico Con los videos Que tenemos para ti